La corrección ha llegado al IBEX después de tres jornadas consecutivas en Berbe. Las principales plazas europeas han terminado el miércoles con fuertes caídas después de darse la vuelta a media sesión sin motivo aparente. En el caso español, los excesos han sido del 1,67% y tan solo cuatro valores han conseguido terminar el día en positivo. Se trata de C-Automotive, Arcelor, Bankkitter e Indra, y solo la primera de ellas ha registrado avances superiores al 1%. Los inversores han estado muy pendientes de la sentencia del IRPH. El Supremo no lo ve abusivo, aunque ha destacado que sí hubo falta de transparencia. Más positiva está siendo la jornada al otro lado del Atlántico. Los principales índices de Wall Street cotizan con ligeras alzas mientras demócratas y republicanos siguen con las interminables negociaciones del plan de ayudas. Allí están muy atentos también a Tesla, que publica sus resultados tras el cierre del mercado. Gracias.